Mierda, hay más blanca que... ...que todo el tránsito ahorita mismo. Esa es blanca, hermano. ¿Qué Fox? Juan de Poquetas desapareció a 20 años. Yo sé. Tengo cosas que hacer. Hay una puta lámpara en mi puta pantalla de mierda. Tengo que... ¡No! Dice que va a dar un nuevo pico, ¿no? No veo el pico nuevo, hermano. Ah, no sé yo. No, pico, gordo. O sea, ahora tus directos son a 720. Sí. Con buena calidad, Pe. Sí, el gordo está basando su canal, poco a poco. Como debe ser. Y ya llegaste ya los... Por Roxana. Dije Roxana, Roxana te voy a cocinar, te voy a cocinar porque lleva 102 suscriptores y se tiene que celebrar como... ¿Ya le cocinaste a Roxana? Sí. Es el chancho al palo. Es el chancho al palo. Es el chancho al palo. Hiciste, hiciste, hiciste en vista al palo. ¿Qué? Hiciste en vista al palo. No, no. Chicharrón, no. Chicharrón. 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 Ahora Roxana... Me dice, ¿por qué mierda me Hiciste? Ajj. Fue por agredarme a lo mejor. Mano, creo... Un suscriptor me dijo que haga un video sobre... mis setas. Mis setas! Mis setas, mente setadio. Mano. Mira, es que ese hueón.. ¿es pelotudo o qué chucha hueón? ¿O esta mierda es fácil o es difícil? Puta, defende de qué calidad. Es fácil. ¡Ay, esto es fatal! ¡Ay, hermano! Puta, es que un secretario me dijo que quedaba privada, la puta madre, no lo hiciste. Lo voy a hacer el sábado porque el sábado la gente está más activa. No, pero dame un poco al bala. Mira, estamos jugando con dos José. Let's go. No puede ser directo a donde porque está en plan durmiendo. Y ya está. No puedo para él. ¡Me estoy en el culo! ¡Sé, Roxana! ¡Ay! ¡Me está viendo, me está viendo! ¡No! ¡Me estoy más gordo! ¡Sé, Roxana, Roxana! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡El papá de Roxana! ¡Cuidado! ¡El papá de Roxana! ¡Cuidado que te comas! ¡Picamos un poquito acá! ¡Ay! ¡Y somos con un pejor! ¿Cómo se va a matar ese gordo? ¡Hoppy! 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 Vamos a ver esa partida. Recién me acabo de meter la forma porque estaba durmiendo todo el día. Pero no puedo hacer eso. Mierda, eso va a quitar 7 ¿Por qué se mueren tan rápido, mano? ¿Qué bots son, carajo? Mierda, ¿cuánta vida tiene esa mierda? Estoy en el territorio suyo ¡Cierre, Reptán! Muérete ya, no se ha muerto, no se ha muerto Me voy de acá Hermano Willyrexd, Santiago ¡Meten en el corner, hijo de puta! Se mató, se mató, se mató, se mató, se mató ¡No! ¡Oye, construyan ese pego oso! ¡No se construyan! ¡Mierda! Me acaba de vender, me acaba de mandar al cerro ¡Vamos, hermano! ¡Alguien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dame de su culo, cu culo te marejo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Luis! ¡Mierda, Luis! ¡Mierda, Luis! ¡El no es el Gordo, Luis! ¿ on u sng? ¡Mierda! 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 Ccula... ¡No! 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 Ya, le acabo de meter en todo el set ¡Fuerte ya, Willyrex! ¿Qué haces tú? ¡Toribio! ¿Se le puede hacer daño a los puntos débiles? ¡Toribio! ¡Fuerte! 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 Viene como... ...800 zombies, pero no es Tiene un poquito de eso ¡A ver! ¡Tiene un poco de limpieza por acá! ¡Ooooh! ¡Willyrex de X-D! ¡Déjame en paz! ¿Dónde ha hecho un punito? ¿Dónde ha hecho acá? ¿Dónde ha hecho acá? ¿Dónde ha hecho un punito? ¡Pero esto! ¡No se nos ha hecho un punito! ¡Pero hermano! ¡Me des el sorbete pelotudo! ¡Somos con el cable conectado! ¿Porque no? ¿Porque la batería se nos va a acabar? Ahora, se me escucha igual, ¿no? ¡Oye! ¡Me pica! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Ey! 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 No me va a quedar un chico, Volvi ¡Rompete ya! ¡Soy una rata! ¡Ven, ven, ven! ¡Puñada, mano! ¡Jopi, vente! No nos apartares como el día No me curas Oye, aquí hay un montón de curas ¡Ay, pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Piii! ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡Apúntale a los pernos! ¡Apúntale! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Rompete ya! Las partidas son dentro de 10 minutos Oye, es José de computadora Ahí estoy en directo, mano Indirectito Ahí tengo windows Uy, que rico Esa mierda no se despierta Era pinto débil Me amo Me da miedo Me da miedo Me deja disparar, me por el puto Me da miedo Me da miedo Me da miedo Venga, 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 venga Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo No, pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, este imbécil me acaba de tirar su tupo en toda la boca En vez Ah, no es cualquiera Me dio todo su aliento en la boca, eh Ven, 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 ven Oye, es José de computadora, ríeme Juanpi, Juanpi, Juanpi 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 Cagallero de mierda Cagallero de mierda Cagallero de mierda Corroxema Esta es mi primera partida de esta jugada Esa es mi primera partida de esta jugada Ponenme acá a esa del potito No, no, voy a dispararte Vamos, vamos, que nos vemos que nos tienen que nos vamos que nos tienen ¡Ey! Que nos vamos, que nos vamos La puta que te parió A mí no me lo vas a tirar, a mí no me lo vas a tirar ¡Ey! No me lo vas a tirar a mí, no me lo vas a tirar a mí Ya está bien ¡Yo vuelo, yo vuelo! ¡Ey! 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 ¡Aguéguese ya! ¡Agarrame los chupos! ¡Agárrame los chupos! ¡Déjame! ¡Ay! que asco Se va, se va, que tal, si no se va Tengo foto, ah, promo Es este, acá, es de promoción Venga, venga, venga Ay, pero bueno, pero bueno, pero bueno Dame eso, dame eso, dame eso Aquí podemos Además no puedo jugar, ¿por qué no podéis jugar? Esto parece el señor de los milagros, ahorita mismo, toda la profesión Esto es hoy, todo es demorado, hermano No, esto no está, oye, esto no está en el mundo, mano No, esto está en la partida normal Esto no está en el mundo No, no, no Venga, 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 pelotudo Asómate, perra, asómate Corra Ay, no Ay, yo digo, sorry, él dice, ay, no No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, ¿qué pasa? Ya Mierda, no me hace foto Rapan esa mierda Acuerdo, acuerdo No me pongo así porque en el cable no hay gaso Donde yo me quiero sentar Venga, 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 venga Ay, venga, 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 venga Cuidado cuando la terapia Venga, venga Selega Cuidado con translation Venga 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 Si Selega Selega Ah, que verdad no, que verdad Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno, déjame en paz Eso parece a Avengers Endgame Todo el piso roto Mierde, cosas de PC ven acá Oh, shit Vale, 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 vale Vamos a ganar José de la PC Dale por la torreta Perrejón, señor Puedes ir a cara de poto De culpa, de culpa, de culpa Ya, pesado Mierda, mata Mierda Soy gil, soy gil, soy gil, soy gil Soy gil, soy gil, soy gil, soy gil Mierda, no tengo más No tengo más Venga, 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 venga Bien, José de PC No, no es perro No tengo más Ah, que le dijera que te dé el cable Que se va, a tu hermana piden el cable Hermana, piden el cable Piden el cable ese No, 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 no Oye, estoy jugando, weón Y no puedo No puedo, no puedo Dale, 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 José Renta Cual de todos Oye, José de PC Ayúdame Ya voy, ya voy, ya voy Vamos a comprarte un cable Creo que son como 20 minutos Claro Con todo, con todo José de PC José De PC Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo José José Río mía, José De PC De PC Hijo de puta Por qué, mano? Mierda, muéste, cada puta de fuego Puntamente Ah, se me saca Cuál de acá, es curioso Maten a ese imbécil Vivaldo Te estoy en el caos Yo estoy en el caos Mano, yo en mi casa Tengo como 50 cables LAN Creo weón No se me No se me Esta parece un Call of Duty Black Rose 4 Mano Mano Alguien que le crea un rocket desimbécil. Mierda, me acaba de zapatear este vado. ¡Ah! N, M. ¿N, M qué es? Yo sería N, Y. Agarra la perreta, yo sé. Pero, eso... Te recomiendo que no estés, mano. Ah, está bien. Ya, me digas, joder. ¡Ropen el foto! ¡Ay! ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos más vas a pasar? ¡Ay, no me está viendo! ¡Ay, no voy a la ca... ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Parele, parele, 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 parele! ¡Aaah! ¡De pelabosco! No se das. ¡Mierda! Mi estufa como otra. Giuseppe me está imitando. Giuseppe. Ah, su pinto levil aparece más si me quiere. A ver, mirame, mirame, mirame. Me miro y me baje todo. A ver, me está viendo este feo. Mirame, no, ¿qué fue? Me agarro los cabezazos, todo está firme. Me está llevando al pincho, mano. Me voy a tomar. Me voy a tomar, eh. Me voy a tomar, eh. Pico. Me voy a tomar. Vamos a imitar a Giuseppe, porque Giuseppe es la voz del planeta Tierra. Giuseppe, Giuseppe es un hombre de pocas palabras. Este monstruo le tomó ocho monstruos. ¡Ah! ¡Papi! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah, está bien! ¡Nos, eres cierto! Solo tiene un cuerno, solo tiene un cuerno Ya podemos, podemos No, no salía eso Ay, me acabo de levantar el poste ¿Cómo que la pistola hace mal que el subfusil no entiendo de eso, hermano? Me he visto, me he visto, me he visto, me he visto Se les pones el codo ahí, hermano, toma, quiere que te... Ay no Oye, oye, esto si no es afrodesias Que te quedes Goku imbécil Se los ama, te vas a creer pues chatobare El cuerno, el cuerno Rúpenle el cuerno, no se cachubes imbécil Mierda, pero bueno Encima que te rompo el cuerno Acima de ese con chatobare Ya lo voy a escarar, ya lo voy a escarar Lo voy a escarar, lo voy a escarar José esta loco, José esta loco Ya Le toca el culo Ah Ah, lo vamos Yusepe Lo vamos a entrar Espera, ya lo acabas, Yusepe Yusepe, esto sigue en directo Yusepe, mira el directo, Yusepe Yusepe No 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 Perfecto ¿Por qué te llamas Giuseppe? Giuseppe, ahorita sigue en directo, Giuseppe, te iré a ver o no lo crees, Giuseppe ¡Ahhh! ¡A vos! ¡Ya, cariño! ¡Ya, cariño! ¡Mmm! ¡Bien, bro! ¡Buena, bro! ¡Buena! En directo en la primera partida ganaron ese modo de pesadilla zombie